Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo desconectar los RHA True Connect de un dispositivo Android. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir la pestaña Bluetooth en tu Android y buscar aquí tus auriculares. Más a derecha vamos a tener como unos ajustes o como una información, pulsamos y en esta página tenemos que encontrar la opción olvidar o omitir dispositivo. En mi caso yo tengo aquí opción olvidar, pulsamos dos oficios en olvidar dispositivo y ya está. Y bueno, si os gusta el video, si es a Franción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal. ¡Hasta luego!